Un cósmico increíble y doble triunjo, POSTER JARPE! ¡Un fortísimo abrazo! ¡Eso es! Con el teletaneo, la armadura es espectacular ¡Hemos acabado! ¡Es todo increíble! ¡Todos señores espectadores, parabéns! ¡Un fuerte aplauso, parabéns! ¡Chicos, chicas, chiques! ¡Cuánto vale una vez! ¡Nuestro siguiente, los jugadores! ¡Incidicostre! ¡Quieres! ¡Fres! ¡Fres! ¡Incidicostre! ¡Arrancéos en alta para el pecho! ¡Y terminaréis en su izquierda! ¡Espectacular! ¡Flex! ¡Eso es! ¡Ooh! ¡Está pensado, eh! ¡Flex! 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 Quiero que Lucia Branella ve mi pala, recibida a Anabel Cosplay, con su coche, Silvia Rosa, en World of Warcraft. Su trabajo increíble con la obra. Tenemos un buen escenario, tenemos uno para la subida, Jiménez, y que viene el goreo, Akechi, presión policial de esta zona, Tinto Royal. ¡Eso es comerse en el escenario de Marce Stolsteria! Preparados porque todos nos convertís en presas. Quiero un grandísimo abrazo para Super Shark 2, que viene el Predator, Bala Sancti. ¡Ojo! ¡Que tiene los dos predatos! ¡Es el público! ¡Grande! ¡Fuerto aplauso! Y nuestro siguiente cosplayer es la pared 6-6-6. Seguimos con el miedo, seguimos con el bullying, se nota que se acerca Halloween, un fortísimo aplauso para la casa pirámide. Un fuerte aplauso de ella, que miren cuantos fans de Fight Night Freddy tenemos en el público. Más de Fight Night Freddy, uno, dos, tres, cuatro, vale, con un buenísimo aplauso para Coxy, el vivir, cálter, en el canal. Mucho cuidado con nuestras siguientes, los players, nos tienen patinados a todos en el corazón, primero se los robó a Roger David, y ahora nos toca a todos nosotros, un fuerte aplauso para Summer Soundworks, la auténtica Jessica Navi. ¿Tenéis sed? ¿Cuántos tenéis sed? Deikovic de Warbender, espero que estéis listos para recibir a la auténtica imagen promocional de nuestra nunca hola una bebida más deliciosa del tiempo un fuerte aplauso para Raku Snow y ahora sí que sí, para nada gaming, Green is a hero y qué mejor héroe que uno de los mejores clasificados un fortísimo aplauso para los green que viene de ¡oh! Cuidado con esas salas que se están abriendo solas desconectados Bluetooth porque esa va con electrónica chavales, espectacular el trabajo que ruge Granada vienen con esas salas y yo sé que el ViberFans que en el 277 a muchos no ha descertado dentro de la ed y que le ha creado mucho con los distintos pero la que no nos va a descertar es Jimmy un fortísimo aplauso para la estanc loi por favor no va a atrecer nadie por favor no va a atrecer nadie en el múltiplo dialogue se uncertain se cierran ¡Cantan! 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 Señores y señoras, nos preparamos. ¿Pueden subir? ¿Sí? ¿Suben? Nos ha dicho que todo el conflicto está hecho con cajas de pan del mercadona. La gracia de pan del mercadona, este señor es un auténtico gran, grande, ¡Algón Pérez! El mejor de los mercadona, el regalo de Ligari, por uso común de pan, medalla y jugada, el regalo de Algonzón que siempre será. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué buenísimo amigo! Y nuestro siguiente compañero, no sé de dónde viene, pero hemos tenido canciones de la revisión en inglés, así que quiero pedirle a nuestro hermano. ¿De dónde viene? Nuestro siguiente compañero viene de Brasil, así que quiero que otro lej que viene del campeón del lumbar escuche lo que es Granada, David y su apoyo. El alma es increíble, el detractivo de la persona, el cosplay tiene un milagre de detalles para verlo, así que un cuantísimo aplauso para él. Y quiero escuchar otra vez a los Vox, el Vox, el Vox, el Vox y la Freddy, porque en nuestras siguientes compañeras con la línea, que viene de la versión cualitada de The Rock Chica. Un fuerte aplauso para ella. Nos vamos acercando hoy en el final de nuestra pasada de la gente, con estas siguientes piedras, Jaje Osterheil, que tiene una enviada para el campeonato de ella. ¡Eh! ¡Un cuantísimo aplauso para la gente! ¡Aplausos para ella! Y nos vamos acercando al final, ahora sí con un auténtico, ahora sí con el otro contraire, que es un fuerte aplauso para Jaime Usted, que viene de Kakashi Ataque, que es Kakashi Maire de Tarumbo, el auténtico director de un rasenco, vamos a cantar, en el raikini, gracias a la gente. Y ahora sí que sí, el último contraire, ya que vamos a arrancar con Tarumbo, vamos a seguir con los Uchirija, fuertísimo aplauso para Obito, Uchirija, Sechacúrpugo, los traires, a la pasada, a la pasada, a la pasada. Y el último contraire es Jaime, que viene disfrutado de voluntario, este hombre se pone un culazo muy grande.